Estos muerdes no me lo quieren empeñar y que porque ya no se usa. Decimos, evite una desgrasa. Evite una desgrasa. Porque después que usted se mudó para cerca de mi casa, la luz me está llegando a 200 pesos y antes me llegaba a 400 pesos. Espérese, 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 espérese. Lo primero que usted viene a mi casa y me está acusando como que yo le estoy... Y cuando tú quieres que yo venga, con un salto, abusador, abusador mía, miserable. Mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, porque tú eres un miserable, pues la basura. Porque son los que son basura. Yo puedo ser un miserable, puedo ser basura, pero usted debe dar la vergüenza. Usted tiene que tener vergüenza que yo he visto un pollito chiquito, le inyectan hormonas al otro día un gallo y usted no se pone ni hormonas para crecer. No me diga eso que me diga vergüenza, no, porque llévalo eso. El problema que está pasando es que usted, el alambre suyo, lo ha conectado con el contador mío y me está llegando a 800 pesos. Y es adulto, espérame. Ellos hay muchos hombres grandes para yo matarlo. Yo no voy a coger la calza de jugo, hermano. Porque me la lia vergüenza, coge 30 años por un maldito. No, y yo no diga a Dios que me quitó de la calle. Que me quitó de la calle. No, 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 usted no se ha quitado de la calle. Usted no se ha quitado de la calle. Lo que pasa es que los mondoceros y los carios que han quitado de la calle. Y ese maldito tinte también lo ha quitado de la calle. ¡No me abren esa pena! ¡Que me ve! ¡Que se pera! Mire, mire, mire vecino. Mire, mi vecino. Yo no tengo necesidad de robarme la luz de usted. ¿Qué es lo que usted tiene en su casa? Ok, bien. ¿Qué es lo que usted tiene en su casa? Un bombillo y un abanillo. Y de vez en cuando es que los plantillos. Y usted tiene... Mire, sí, tengo dos aires. ¿Qué es más, eh? Sí. ¿Una nevera? Sí. ¿Y el de afuerto es abanillo? Y lo que pago son 300 pesos de luz. ¿Por qué? Porque yo tengo mis relaciones en el gobierno. ¿Por eso? ¿Tú te estás buscando algo de lado de su lado? Mire, yo no tengo que robarle luz a usted. Mira lo que le voy a decir claro. El día que yo le robe la luz a usted mejor, prefiero comerme una vela. El día que le robe la luz a usted me come una vela mejor. Oh, pasa. Oh, pasa que ya está casa en mía también. Papá. ¿Cortaron la luz? No, no, cortaron la luz. No, no, cortaron a nosotros dos porque yo también estaba pegado. También la voy a tomar para que te coma la vela. ¡Vá, cabrón!